¿Quieres aprender a pasar los datos desde Excel a Google Sheets y viceversa? Bueno, pues en este tutorial te voy a enseñar cómo hacerlo en muy breves pasos. Vas a aprender cómo hacerlo y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios para que lo resolvamos todos juntos como una comunidad súper sana que somos. Dicho esto, como estáis viendo en mi pantalla, estoy en mi canal de YouTube y he creado un Google Sheet que en este caso, como veis, bueno, pues son datos extraídos de esta Big Data de YouTube que te proporciona, ¿vale? Es un ejemplo bastante útil y en este caso me sirve para el tutorial que voy a hacer a continuación. Y como veis, recoge todos los datos que estaba mostrando directamente en la plataforma de YouTube. No he ido a poner más datos, con esto es más que suficiente. Así que lo que vamos a hacer a continuación es tener un Excel guardado. En este caso, hay un Excel en blanco que yo lo tengo aquí, como estáis viendo. Y lo tengo guardado en mi escritorio. Es muy importante que lo tengáis guardado. Sin esto no vamos a poder hacerlo correctamente, así que guardadlo en vuestro ordenador, en vuestro pendrive, donde vosotros queráis, pero tenéis que tenerlo guardado. Una vez lo tenéis guardado, lo que vamos a hacer es irnos al Google Sheet, que es lo que veis aquí. Nos vamos a ir a la parte de archivo y nos vamos a ir a la parte de compartir. Aquí vamos a darle a publicar en la web y vamos a darle enlace, tipo de documento. Vamos a poner, por ejemplo, datos de la tabla, o puedes poner también los totales. Vamos a poner datos de la tabla y en página web vamos a poner valores separados por comas, CSV. Entonces, una vez lo tenemos así, vamos a darle a publicar. Dice, ¿seguro que quieres publicar esta sección? Aceptar, ¿vale? Publicando, y ahora que tenemos el enlace, lo vamos a copiar. Lo que vamos a hacer a continuación es coger aquí en Excel, vamos a darle directamente a data, que nos aparece por aquí, y vamos a darle a data importar desde la web, from web. Entonces, nosotros le damos aquí y una vez se te abre, te aparece lo que veis. Vamos a dejarlo en este caso en básico, ya que es un tutorial muy básico, no vamos a ir al punto avanzado. Vamos a dejarlo tal cual, vamos a ver las utilidades y copiamos el link que acabamos de pegar. Entonces, vamos a darle a OK y como veis, dice, ¿cómo queréis abrirlo? Bueno, pues en este caso vamos a elegir desde documentos de Google, ¿vale? Dice que utilizaremos acceso anónimo, vamos a darle a conectar. Y una vez lo tenemos, como veis, nos aparece separado como una tabla. Veréis que a continuación nos aparecen los datos que recoge el Excel. Vamos a darle a load. Y una vez lo tenemos, se empezará a generar la tabla con los datos que nosotros tenemos. Luego podremos crear tablas dinámicas a partir de estos datos, pero ya los tenemos incorporados dentro de Excel. Y si una vez lo tenemos importado, lo que vamos a hacer a continuación es irnos al Google Sheets y imaginamos que, bueno, pues se actualiza porque nosotros este link lo estamos actualizando. Imaginad que con datos nuevos y en este caso pues ponemos aquí, pues yo que sé, que... A ver cuál es esta columna de aquí, si no recuerdo mal. Esta es la columna de horas de publicación, visualizaciones. Bueno, pues en este caso, como veis, no tiene visualizaciones este de eliminar cuenta de Houseparty. Vamos a poner que tiene 5 visualizaciones. Y en este vamos a poner que tiene 6 y en este vamos a poner que tiene 700, ¿vale? Entonces, una vez lo hemos puesto, lo que vamos a darle es a Google, aquí a Excel, y vamos a darle botón derecho y vamos a darle a Refresh. Veremos que a continuación estos valores de aquí deberían de aparecer actualizados. Vamos a ver si se actualiza con las visualizaciones. Vamos a darle a Refresh otra vez. Es irnos otra vez, esperar un poquito más y veremos que se ha actualizado. Normalmente es un proceso rápido, pero depende también del Internet que estés utilizando. De esta manera podrás sincronizar Excel como Google Sheets de la manera que tú quieras. Por eso, si vas a hacer un nuevo vídeo, dale un like, mirate con otro vídeo, pero no hay cosas nuevas, porque estoy aquí para tener mejores tutoriales. Espera, te salió. ¡Hasta la próxima! ¡Que hable!